El pasado domingo, investigadoras de nuestra universidad fueron reconocidas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación a partir del premio INNOVAR 2017. Es por eso que hoy hemos invitado a nuestro estudio a Ana Escanone. Muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, gracias por la invitación. Ana, contanos de qué se trata esta investigación que ustedes presentaron para luego haber recibido este semejante premio, ¿no? Bueno, la investigación en realidad es un proyecto de mi tesis doctoral que se llevó a cabo más o menos durante dos, tres años en conjunto con mi director de tesis, con el que es, digamos, el director del grupo de investigación, Edgardo Durantini, con mi codirectora, Gabriela Álvarez y con una doctora en microbiología que ayudó a los estudios microbiológicos, Natalia Gesponer, doctora también en microbiología. Bueno, el proyecto en sí consiste en la síntesis de lo que llamamos nosotros conjugados nanoimanes porfirinas. ¿Qué es en sí? Bueno, las porfirinas son fotosensibilizadores, en eso se dedica hace mucho tiempo a sintetizar el grupo de investigación y lo que hacen estas moléculas es captar la energía de la radiación solar y producir especies reactivas de oxígeno en presencia, obviamente, de una atmósfera oxigenada y eliminar las bacterias o diferentes microorganismos que se encuentran en ese lugar. Esas especies reactivas atacan las células de los microorganismos y los matan. Entonces, lo que se hizo en este proyecto fue acoplarle a esos fotosensibilizadores, en particular a las porfirinas, los que llamamos nanoimanes, que son nanopartículas magnéticas de óxido de hierro. Entonces, lo novedoso de este proyecto es que la propiedad de la nanopartícula magnética le permite localizar el tratamiento y además reutilizarlo luego de tratar un agua, por ejemplo, que esté infectada con microorganismos. Sí. Ustedes participaron en la categoría investigación aplicada. Claro. Justamente me da el pie para preguntarte cuál es la aplicación de esta investigación, cuáles son los beneficios. Bueno, la aplicación nosotros no lo hicimos, pero sí la orientamos a la desinfección de aguas, que en sí sería, más concretamente, una de las etapas de potabilización del agua. Actualmente, en las mejores plantas potabilizadoras del mundo, se utiliza una técnica que es bastante cara y antiecológica, tiene mucho gasto de energía, que es la ozonólisis. Este proyecto lo que apunta es a la utilización de la inactivación fotodinámica con el uso de los nanoimanes en la etapa de desinfección del agua, que lo que implicaría sería una mirada sustentable de la técnica, ya que utiliza la energía del sol y además, una vez que está tratada el agua infectada, se captan con un campo magnético, con un imán, se recircula el agua, el agua que fue tratada se pasa como si fuera otro piletón y entra a la bacha donde estarían los nanoimanes, agua infectada y se vuelve a tratar. Esos nanoimanes fueron probados en los microorganismos con estudios de reutilización y se ha visto que son eficaces reutilizándolos de tres a cuatro o cinco veces. Vos bien comentabas que una de las aplicaciones es para justamente lo que estás explicando de desinfectar el agua para el consumo humano, pero también cuáles podrían ser otras aplicaciones para que uno desinfectaría el agua. Y generalmente en diferentes procesos donde se utiliza, tenés que utilizar condiciones de asepsia, por ejemplo, en la mayoría de los procesos de la producción de alimentos o de la producción de suero de los hospitales, en las mismas condiciones de asepsia de los hospitales, se puede utilizar esta técnica, ya que se trata de la disminución de la carga microbiana de un líquido, digamos. Nosotros lo aplicamos a líquidos. Otra parte del grupo que fue quien ganó el premio ya antes, hace dos años antes, se especializaba, por ejemplo, en superficies en donde se podía aplicar, por ejemplo, la técnica en los azulejos de los hospitales. Entonces esto ya bien, más bien está orientado a un líquido que esté infectado o un líquido bien que no esté infectado porque sí se requiere que no se infecte con microorganismos. ¿Y qué repercusiones tuvieron con sus colegas ahí en la exposición? Ay, muchísimas. La verdad que uno por ahí está acostumbrado a ir a congresos en donde se encuentra con todos sus colegas, pero por ahí los congresos como que ves la investigación más bien sin la aplicación. Entonces este concurso fue muy interesante para nosotras porque nos cruzamos con colegas del país donde realmente ya tienen una aplicación en industrias o mini emprendimientos, empresarios, directores de diferentes asociaciones que les interesa ya aplicar el producto. Y más aún, un producto que cuando se trata de una problemática bastante general y presente en muchos lugares, no solamente de la Argentina, sino del mundo, que es el agua infectada. Claro. ¿Y se esperaban recibir este premio? La verdad que no. La verdad que no. Antes de viajar, sí, porque te motiva que te seleccionen, que te inviten a exponer y a participar en lo que es el catálogo de la edición del Innovar. Pero como fuimos allá y nos encontramos con tantos proyectos muy interesantes todos, yo el producto desarrollado y nosotras como que teníamos pensado el desarrollo del producto y la aplicación, pero no lo teníamos. Lo que mostramos fueron, bueno, en la foto se puede ver algo, teníamos más o menos la tecnología de la aplicación y sí las nanopartículas las llevamos, que la gente de hecho jugaba mucho y no podía creer que un polvo se convirtiera de repente en algo magnético con la ayuda de un imán. Bueno, y eso nos motivó muchísimo también nosotros a explicarlo y también a creer en este proyecto, porque uno por ahí en el laboratorio está muy encerrado en técnicas, en caracterizaciones y cuesta salir a la aplicación, a lo real, a decir, bueno, solucionemos un problema o apuntemos la mirada a la solución de un problema. Y bueno, la verdad que se hizo de golpe, se está haciendo realidad y eso es una gran motivación. Por ahí la sociedad común, digamos, cree justamente esto, que los científicos en las universidades están encerrados y que no salen. ¿Cuál es la importancia de ser un investigador de una universidad pública? La importancia es precisamente esto. Yo creo que si vos estás en una entidad privada, no tenés la libertad de poder orientar la investigación que vos estás haciendo o poder tener una mirada libre de la aplicación que le podés dar. Por ahí si algo no te funciona, decís, bueno, no, lo cambio, intento por otro lado. La educación pública es muy importante en la formación por eso. Uno se forma para responderle a la sociedad y es innato, lo tiene adentro. Siempre que estás en el laboratorio, por más que puedas llegar a estar encerrado, es una visión también que no es tan errada, pero siempre estás pensando en una aplicación para el afuera, para la sociedad. Es algo que yo creo que es más fuerte que uno mismo por la formación que tiene en la educación pública. en un lugar público. Y bueno, implica eso, implica responder y dar respuestas porque es un compromiso. Ser investigador no es hacer lo que uno quiere y lo que uno desea y que se le cruza por la cabeza. Es eso, es responder a necesidades. ¿Y qué opinás de la situación actual que están atravesando los investigadores, los científicos a nivel nacional? Nosotros los hemos acompañado cuando se autoconvocaban en la plaza para hacer exposiciones, para mostrarle a la gente cuál es su actividad diaria y hemos visto por estos días que algunos becarios del CONICET habían tomado justamente el ministerio en reclamo a los recortes presupuestarios que se hizo en esta área. Sí, la situación actual es muy complicada. Bueno, ya vine hace ya el año pasado. Precisamente por esto, porque uno tiene una formación y no es que sueñe hacer algo. Tiene la formación para hacerlo. Entonces, uno cuando está formado en lugares públicos, en universidades públicas, quiere responder, quiere seguir respondiendo a donde se formó. No quiere irse afuera a probar otras experiencias o irse a laboratorios privados. Es muy raro que alguien piense en lo económico, en lo rentable. Un investigador que piense en lo rentable. Entonces, es como que lo grave está en realidad a un profesional darle una beca de doctorado y cortarle el ingreso o el progreso en sí en la carrera de investigador. Porque son muy pocos los casos en los que un doctor en cualquier área no desea, no anhela seguir haciéndolo porque tiene esa formación de seguir dando respuestas en todas las áreas. Porque también se ha subestimado a las áreas sociales. Y no, son fundamentales para la investigación, para los avances en todo lo que es el desarrollo de la economía del país incluso. Totalmente. Sí. ¿Y cómo van a seguir sus actividades de ahora en más? Y bueno, ahora estuvimos como yendo a todos los canales, que fue algo sorpresivo porque no estábamos preparadas. Mucha repercusión. Sí, la verdad que no estábamos preparadas. Pero bueno, junto con Natalia, que es con quien fuimos allá al INNOVAR. Sí, tenemos muchos planes de cómo salir. Por ahí como que nos arrebatamos un poco con todas las cosas que se nos vienen a la cabeza. Pero bueno, más que un logro personal y una motivación personal, yo he visto mucho una motivación alrededor en todos mis compañeros. Es decir, realmente que bueno, se puede hacer conocido, se puede dejar de subestimar a la educación pública. Porque muchas veces dicen, bueno, la educación pública por ahí está bastante cuestionada. Y no está bien que es una responsabilidad de la universidad, de las universidades en sí, no dar a conocer lo que se hace. Pero no en sí de la institución, sino también nuestra responsabilidad de no proponer esas salidas. Por ahí uno dice salida de la sociedad, que somos en sí la sociedad. O sea, si no involucrarnos y sentirnos parte de esos vecinos que no conocen la realidad de su universidad. Entonces, bueno, como si ahora, por ahí nosotros pensamos en articular con otros profesionales. Que incluso muchos profesionales de la UNI no sabían de estos proyectos. Como por ejemplo, de ingeniería. No saben que se están haciendo estos proyectos. Y en los cuales ellos pueden aportar al desarrollo tecnológico en sí de esa investigación. Entonces, bueno, es cuestión de comunicarnos entre nosotros y poder hacer directamente la aplicación de todos los proyectos. Todos los proyectos de la universidad son muy interesantes. Y todos se merecen esa oportunidad de poder sacarlo afuera, ¿no? Bueno, Ana, todo esfuerzo tiene sus frutos. Así que ahora a disfrutar los logros también. A relajarse un poco y a disfrutar todo esto que les está pasando. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por invitarnos. Y bueno, nuevamente agradecer a la universidad por el espacio que nos da para poder desarrollarnos como investigadores, como becarios del CONICET. Muy bien. De esta manera entonces pasaba la entrevista por Universidad de Informa. ¡Gracias!